¡Hola a todos! En este tutorial te enseño cómo hacer este bonito y original adorno para colocar en tu arbolito de navidad. Es muy fácil y muy económico. Vamos a ver qué necesitamos para realizarlo. Necesitamos un globo pequeño, este tipo de cordón, brillantina del color que les guste, pintura, un pincel, cola blanca, cinta fina y un alfiler. Lo primero que hay que hacer es inflar nuestro globo y que quede así pequeño y que tenga lo más posible una forma redondeada. Luego vamos a diluir cola blanca con agua y que quede así. Aquí vamos a tomar el cordón o mecate o pabilo y vamos a sacar una buena cantidad. La enrollamos así. Cuando tengamos una buena cantidad, cortamos y vamos a meterlo así en la cola diluida con agua y lo vamos a empapar. Ya cuando esté bien empapado, estos si quieren se ponen guantes para hacerlo. Yo no me los voy a poner porque me incomodan mucho los guantes, así que voy a trabajar así. Y es sencillamente ir sacando y envolviendo con este cordón el globo. Como queramos, siempre va a quedar muy bien. Y vamos pasándolo alrededor, así. Después podemos ir alternando. Y lo cruzamos. Y vamos haciéndolo como nos guste, como veamos que va quedando bien. Aquí se me terminó, lo voy a meter aquí debajo. Y voy a hacer lo mismo con más cordón y voy a seguir dando vueltas a esto. Ya le he dado varias vueltas con el cordón y ahora esto hay que ponerlo a secar. Y para ayudarnos, abrimos un clip. Lo metemos aquí y ya lo podemos colgar para que se nos seque bien. Cuando ya esté bien seco, que lo toquemos y esté durito, ya le podemos sacar el ganchito y con un alfiler vamos a explotar el globo. Como verán, se despega perfectamente y lo que no, pues lo ayudamos así. Y esto ya con la ayuda de una pinza, lo sacamos. Ahora lo que vamos a hacer es pintarlo con el color que queramos. Yo he elegido dorado. Para pintarlo, pueden elegir el color que quieran. Y es sencillamente ir pintando poco a poco. Ahora, a dejarla secar muy bien. Ya seca la pintura dorada, le podemos agregar brillantina o escarcha del color que queramos. En este caso, le voy a poner escarcha dorada. Y con un pincel y cola blanca voy a ir poniendo. Así, en varios sectores. Y después simplemente es agregarle la brillantina. Y va quedando así. Una vez que le hayamos agregado toda la brillantina a nuestra bola y que nos guste ya como va quedando, podemos también seguir decorando con cinta a juego con los colores que estamos usando aquí. En este caso voy a usar esta cinta que es fina y dorada. Y lo que voy a hacer con ella es entrelazarla. Por aquí. Voy a irla metiendo. Me puedo ir ayudando con una pinza para irla sacando si no puedo. Y la voy metiendo así. Y poco a poco. La voy decorando. Y así ya he terminado de meter la cinta en la bola. Ya como verán, se ve espectacular. Pero hay que ponerle algo para poderla colgar. Con un trocito de la misma cinta. Le hacemos un nudo en un extremo. Y sencillamente, donde queramos colgarla, la pasamos así. Y la volvemos a meter. Y así ya nos quedaría como con una cinta para colgarla. Si además queremos decorarla un poquito más, le podemos poner un lacito, por ejemplo, hecho de la siguiente manera. Cogemos un trozo de cinta y la vamos enrollando así alrededor en la mano. Unimos así. La sostenemos con unos ganchitos. Tomamos otro trocito de cinta. Y vamos a atar aquí. Quitamos los ganchitos. Y sencillamente separamos la cinta. Vamos sacando aquí los lazos. Esto lo hacen con más calma. Yo aquí lo voy a hacer un poco rápido. Pero ya con mucha más calma queda mejor. Y ya cuando tengamos un lacito que nos parezca bonito, sencillamente se lo ponemos aquí. Y ya nos queda así. Nuestra bolita navideña para el arbolito o para decorar cualquier sitio. Esto lo puedo rizar un poquito. Para que se vea mejor. Y nos queda así. Como verán, súper bonita, súper decorativa. Háganla en los colores que quieran, que siempre va a quedar bien. Roja, azul, plateada, queda muy bonita. Y ya han visto que es muy fácil de hacer. No tiene nada que envidiarle a un adorno navideño comprado. Anímense. Espero que les haya gustado el tutorial de hoy. Recuerden suscribirse al canal. Y así les van llegando las novedades. También se pueden unir al grupo de Facebook. Pueden publicar allí trabajos. Tienen la página gustamontón.com Pueden encontrar todos los tutoriales con facilidad. Y también nos pueden seguir en el tweet. Así que ya me despido. Y espero que pases un maravilloso día. Nos vemos en el próximo tutorial. Adiós. 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 Gracias por ver el video.